La ceremonia de exaltación del exjugador de los Medias Rojas de Boston inició agradeciendo a su familia principalmente y a todo aquel que colaboró para que hoy esté en el nicho de los inmortales. Su hija fue precisamente quien interpretó el himno nacional de los Estados Unidos. And the rocket's red glare, elbows bursting in the air. Ortiz aprovechó para explicar lo que significa Pedro Martínez en su vida. Él ha sido para mí un hermano, un consejero, un abogado, hasta plomero ha sido mi compadre para mí. Cientos de dominicanos con bandera en mano y camiseta del Big Papi acudieron hasta el Clark Sports Center a apoyar a Ortiz, donde también su excompañero de Boston y amigos, entre ellos Alex Rodríguez, estuvieron presentes. Big Papi es un hombre querido, carismático y hoy se le reconoce en algo 100% ganado y merecido. Yo creo que cada dominicano desde donde esté celebra este día de hoy. La tierra que me vio nacer, muchas gracias, gracias por su gente que me ha acogido siempre como uno de sus hijos favoritos y me ha brindado su apoyo paso tras paso a través de mi carrera. Gracias por su música que me ha llenado de vida, alegría, sabor todos los días. David agradeció al presidente de la República, Luis Abinader. Presidente Luis Abinader, gracias por mandar la comitiva que está aquí apoyándonos hoy. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y de mucho trabajo y que está tratando de mejorar lo que se llama nuestro país. Sé que no está aquí presente, pero gracias por mandar el grupo y su espíritu, sé que está con nosotros aquí también. Las actividades iniciaron desde el sábado con el desfile de leyenda, donde Pedro Martínez y Vladimir Guerrero lo definen como un gran ser humano. David se va mucho más allá de lo que es el simple béisbol. David se extiende mucho más allá de lo que es simplemente lo que representa como pelotero. David también representa un legado para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Bueno, me siento contento. Ahora somos dos bateadores. Primero eran dos piches y ahora estamos dos y dos. Para el empresario Felipe Vizzini y el ministro de Deporte Francisco Camacho, David es marca país. Sabemos que este tipo de atletas cuando hacen una hazaña como esta son bujías de inspiración para nuestros jóvenes, pero sobre todo nos ahorran bastante dinero en nuestra promoción turística. Muy contento para el béisbol dominicano, para el béisbol internacional, porque promociona a nuestro país a nivel internacional. Luego de la ceremonia de exaltación, el Big Papi puso a temblar a Cooperstown con el Dominican Lasting Fed, donde subieron a Tarima los merengueros Sergio Vargas y Fernandito Villalona, pero el gran show lo montó Alex Rodríguez dando pasos de merengue. Las autoridades locales ordenaron detener el concierto por el mar Tiempo y el salsero Gillo Zarante y el intérprete de música urbana El Arfa no pudieron presentarse por la situación. Para Telenoticias, José Alberto Acosta.